¡Wow! Con esto no se me caerá el internet y podré ver YouTube todo el tiempo que quiera. Así podré ver los vídeos de X-Turbo en bucle. Ya era hora, ¿eh? Porque antes se me paraba todo el rato el vídeo a mitad y no me gustaba nada. Y encima, ahora que estamos de vacaciones, por fin puedo descansar. Agarro mi cola, mi hamburguesa y las coloco por aquí. ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Perfecto! Y ahora vamos a ver el último vídeo de X-Turbo. A ver... Llevo mucho tiempo esperándolo y el de convertir a mi amigo en mago en mi favorito. A ver, lo coloco... ¡Empieza, empieza! Espera un momento, ¿está parado? ¿Por qué no carga? ¿Por qué no carga, chicos? Si para algo he contratado a mi Super Mega Router 3000, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese sonido? ¿Pero quién será? ¿Qué, aldeanos? Eh, Turbo, hemos visto que has instalado un nuevo Wi-Fi, ¿puede ser? Sí, he instalado un nuevo Wi-Fi para así poder ver luego el directo de X-Turbo en mucha mejor calidad. Por eso lo he instalado. Ah, ya veo, ya veo. Nosotros queríamos jugar ahora a la Nintendo Switch. No sé si nos dejarías pasar para así poder jugar con mejor Internet. Es que el que hay en este pueblo es muy malo. Eh, ¿tan mal es la conexión en el pueblo? Yo creo que no. Eh, Turbo, ni te lo imaginas. Es demasiado mala. Eh, de verdad, Turbo, es muy mala la conexión. No podemos jugar tranquilos. Exacto, Turbo. Haz lo que dicen ellos y déjanos pasar. Eh, no, es que no os puedo dejar pasar, la verdad. Porque si consumís de mi Internet me va a ir peor, como me está pasando ahora. ¿Y por qué a ellos les has dejado pasar? ¿A ellos? ¿Pero quiénes son ellos? Eh, ¿pero qué hacen estos aquí? Oh, Dios mío, esta conexión es increíble. Antes se me caía la conexión cada tres segundos y ahora me va perfecto. Eh, eh, esto no puede ser. ¿Qué está pasando? Ah, Turbo, muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa. Así podemos aprovechar tu conexión. ¡No, no! ¿Cómo que aprovechar mi conexión? Yo no quiero que se aprovechen de mi conexión. No se dan cuenta de que esto es mi casa y no pueden entrar. Está lleno de aldeanos. Hay uno cada metro cuadrado. ¿Y este qué hace? Esta es la mejor hamburguesa que he probado en años. ¿Cómo? ¿Se está comiendo mi hamburguesa? Ah, Turbo, ¿qué era tuya? ¡Dios! Esto es una casa de locos. ¿No puedo jugar tranquilo o qué? A ver, voy a ver si puedo volver a ver el vídeo. ¡Dios mío, no me cargáis! Porque todos están utilizando mi conexión. ¿Os podéis ir o qué? Eh, Turbo, lamento informártelo, pero nosotros nos iremos de aquí a las siete de la tarde. ¿A las siete de la tarde? Pero si son las doce de la mañana. Sí, lo sé, Turbo. Pero es que hoy teníamos una reunión de aldeanos para jugar a la Nintendo Switch todos juntos. ¿Y no podéis hacerlo a otra hora? No. Hoy es el día oficial de jugar a la Nintendo Switch con todos los aldeanos. ¡Ah, maldita sea! ¿Pero quién puso ese día de moda? ¡Esto me parece una completa locura! A mí lo que me parece una locura es tu conexión a internet. ¡Es muy buena! ¡Ah! Y además, ahora que me acuerdo, tenía que ir a trabajar. Así que aldeanos, voy a ir a trabajar. Espero que cuando haya vuelto os hayáis ido todos, ¿vale? Eh, sí, Turbo. Eso lo vamos viendo. Que vaya bien el trabajo. Sí, sí. Muchas gracias. ¡Ay, quitad aldeanos! ¡Iros de mi puerta! ¡Dios mío! Es que los aldeanos creo que aún no conocen la palabra de espacio personal o algo. No la respetan en absoluto. Ahora voy a estar trabajando, pero espero que cuando vuelva todos esos aldeanos se hayan ido. Porque si no, voy a tener que tomar medidas trásticas. Ya que obviamente no me gusta que estén todos los aldeanos del pueblo metidos en mi casa. Así es que no hay nadie por fuera. ¡No hay ni un solo aldeano que no esté en mi casa! ¡Me parece una falta de respeto increíble! Bueno, igualmente creo que necesito relajarme un poco. Esto me ha puesto bastante nervioso, pero seguramente los aldeanos hayan aprendido la lección. Y ahora cuando termine de trabajar, seguramente ya hayan abandonado mi casa. Por lo que pueda haber el directo de que esturbo tranquilamente. Así que, por supuesto, me voy a dar prisa en el trabajo para replantar todo esto lo antes posible. Y así poder volver a casa para no perderme el directo. ¡Ya me queda poco, chicos! ¡Ya me queda poco! ¡Ay, por fin! Estas son las últimas semillas que tenía que cultivar. Ahora voy a volver a mi casa y parece que los que estaban en la entrada se han ido. ¡Perfecto! Ahora sí que sí, es mi momento de disfrutar. ¡Ay, qué es esto! No, no, al Mario Kart no me gusta. Mejor vamos a jugar al Mario Bro. Ah, no, a mí me gusta más jugar al Pokémon. Yo creo que deberíamos jugar Pokémon. ¿Qué está pasando? Hay un montón de aldeanos, Dios, Dios. ¡Ay, me están empujando! ¡Ay, Turbo! ¿Qué haces aquí? ¡Ah, parad, 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 parad! ¡Ah, ah, ah! Debo quitar el router, debo quitar el router. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh, fuera router! ¡No! ¡No, Turbo! A ver, escuchadme. Mi casa no es un patio de juegos. Que os quede a todos claro, ¿de acuerdo? Así que espero que sea la última vez que os plantáis en mi casa para jugar a la Wii, a la Nintendo o a lo que sea. Porque esto al fin y al cabo es mi casa y lo tenéis que respetar. Y si tenéis peor conexión, pues compraros un Wi-Fi mejor, como he hecho yo. Si no, no podría jugar. ¡Eh, pero Turbo! ¿Nos dijiste que nos dejarías jugar aquí hasta dentro de una semana? ¡No! Yo en ningún momento dije eso. Dije que cuando volviera del trabajo quería que todos os hubierais ido. ¡Y seguís todos aquí molestándome! ¡Ah, Turbo! Es verdad. Puede que tengas razón ahí. ¡No me lo estoy creyendo! Mi casa se ha convertido en una especie de ciber. No paran de venir todos los aldeanos a jugar con mi conexión. Menos mal que ahora he quitado el router. Entonces ahora no tendrán conexión y supongo que se acabarán yendo. Porque si no, ¿qué motivo tienen para estar dentro? Y como no se hayan ido, me va a tocar tomar otras medidas un poco más drásticas. Así que seguro que a esos aldeanos no les van a gustar. Así que ahora vamos a ver si siguen dentro o se han ido de una vez. ¡Y wow! ¡Se han ido todos! ¡Perfecto! Pues voy a hacer algo. Cierro la puerta con llave. Espera, pongo el candado así. ¡Muy bien! Ahora es imposible que entre. La puerta está literalmente bloqueada con pestillo y llave. El único que puede entrar soy yo. Ahora vuelvo a colocar el router. Y por fin, tranquilamente, puedo disfrutar viendo el directo de Turbo. Lo coloco. Y ahora vamos a empezarlo. A ver, voy a ver qué puedo ver de mientras. ¡Ah, Turbo! ¡Déjanos pasar! No, ni de broma. No os voy a dejar pasar a ninguno. Que lo sepáis. Vamos a seguir viendo esto. ¡Déjanos entrar, Turbo! ¡Oh, cómo! ¿Pero cómo habéis entrado? Si la puerta está cerrada con candado. ¡Eh, Turbo! ¿No sabéis que soy el cerrajero del pueblo? Puede entrar donde quiera. ¡Sí, ya lo veo! ¡Ya! Ya veo que puedes entrar donde quieras. ¿Pero qué? ¡No sabía que podías hacer eso! ¡No sabía que los aldeanos serais tan inteligentes! ¡Con algo podéis meter un cerebro tan grande en vuestra cabezota! ¡Oye! ¿Te está riendo de nosotros? ¡No, yo no! Pero vosotros parece que os estáis riendo de mí. Voy a quitar a este router de una maldita vez. ¡No puedo ver un directo tranquilo o qué! ¡Ah, espera! ¿Cómo que has desactivado el router? ¿Entonces cómo vamos a jugar a la Nintendo Switch? ¡Pues en vuestra casa! ¡Como hago yo siempre! Pero es que la conexión no va bien. ¡Ya lo sé! ¡Me lo habéis dicho mil veces! ¡Iros de aquí! ¡Ah, por fin se han ido, chicos! Y creo que voy a tener que tomar algunas medidas para que esto no me vuelva a ocurrir. No quería tener que recurrir a este plan, pero es que los aldeanos no me han dejado otra opción. Y voy a agarrar el móvil por aquí, que aquí tengo conexión en todo momento. Y ahora, ¡debo hacer una llamada importante! ¡Sí! ¡Sí! Efectivamente, soy yo, Turbo. ¡Sí, sí, sí! Quiero contratar el paquete de ayuda segura 3000 contra los aldeanos. Efectivamente. ¡Exacto, exacto! ¡Ajá! Es que no me paran de molestar todo el rato. Me roban la conexión wifi. ¡Ya! No es una experiencia muy agradable, pero ¿qué se le va a hacer? ¡Oh, ¿en serio? ¡Perfecto! ¡Mire detrás de su casa! ¡Eh, que mire detrás de mi casa! ¿En qué sentido? ¡Eh, a ver! ¡Ah, ¿qué es eso? ¡Pero qué no es ese! ¡Hola, buenas tardes, compañero! ¿Ha encargado usted un paquete de defensa contra los aldeanos? Eh, pues sí, justamente lo has clavado. He contratado un paquete de defensa contra los aldeanos. ¡Ah, perfecto! Eso significa que no me he equivocado de dirección. Eh, pues sí, así es. Has acertado con la dirección. Ahora solo me quedaría que realice usted el pago. ¿El pago? Espera, ¿de cuánto es el pago? ¡Una patata! ¿Cuánto, perdón? ¡Una patata! ¡Ah, una patata, dices! ¡Perfecto! Eh, vale, sí, lo tomaré como sí. Toma la patata, amigo. Que vaya bien. A ver, ¿qué es esto? ¡Perfecto! Yo me retiro. Sinceramente, ese hombre era bastante extraño y no paraba de decir ¡perfecto! No sé qué le pasaba, pero bueno, voy a agarrar todo esto. Dios, ¿qué tengo por aquí? Eh, esto de runas. Ah, vale, esto es para hacer que otras personas no puedan conectarse a mi conexión wifi. Un escáner de retina. Pinchos. Muy bien, eso para los aldeanos es increíble. Puerta de hierro. Escaleras. Sí, redstone secreta. Dios mío. Tengo un montón de cosas. Y primero voy a empezar haciendo una trampa para los aldeanos, chicos. Eh, eso sí, voy a quitar esto de aquí. Para que no me estorbe y la primera trampa vamos a utilizar algo que ya está presente en la aldea, que es esto de aquí, la lava. Pero tenemos que darnos prisa porque rompo esto, agarro el cubo, rompo, agarro la lava, pongo el pistón. Y ahora pon, pon la piedra de nuevo. Ah, espera, lo he hecho mal. Tengo que poner el pistón un poco más abajo. Ahora sí que sí, ya lo tenemos. Y vuelvo a colocar la lava. Esto lo que hará es que cuando yo active una palanca, esta piedra se quitará y esta lava empezará a caer. Entonces matará a los aldeanos. Es una jugada muy buena. Así que espero que no me molesten, a no ser que quieran morir. Y ahora solo queda conectar este circuito por detrás, que creo que tengo que... Vale. Romper este cofre, muy bien. La Coca-Cola y, eh, en teoría es aquí. Pongo la palanca, lo activo. Y no, no pasa nada. Y si lo vuelvo a activar... Pero para algo tengo la redstone secreta para colocar... Bueno, eso de secreto tiene poco. Pero no pasa nada, lo colocamos ahí. Y si ahora hago así, miro... No, no se ha bajado porque hay que darle otra vez. Y ahora, fijaros... Espera, pero eso también se baja a mi casa. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Primera trampa hecha. Cuando vea que están fuera molestándome, bajaré esta palanca y se morirán en lava. Y ahora voy a cubrir las ventanas con cortinas. Muy bien, cierro todo, aunque estas realmente no son necesarias porque no se ve nada afuera. Pero igualmente las cierro. Muy importante mantener la privacidad. Y un momento, ¿qué he tenido que romper este cofre? Voy a volver a guardar todo. Pam, 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 pam. Eh, esto me lo voy a guardar por si acaso. Las escaleras también. Meto casi todo aquí, menos lo que vaya a utilizar ahora. ¿Qué es todo esto de aquí? Y ahora vamos fuera. Porque obviamente fuera también hay que poner algunos detalles muy importantes, como los pinchos. Imaginaos que me quieren espiar por las ventanas. Pues no, no se lo voy a permitir. Voy a llenar esto de pinchos. Uno aquí, otro aquí. Eh, ¿qué más podría poner? Pinchos en esta zona, pero tengo que poner tierra normal antes. Muy bien, encima los aldeanos son muy torpes. No me extrañaría que acaben pisando cualquiera de estas trampas. ¡Expléndido! Y en el cartel este que tenía colgado voy a poner... No entrar. Peligro de muerte. Bueno, espera, no me cabe ahí. Lo pongo separado muy bien. Esto es para que sepan los aldeanos lo que les espera. Si deciden entrar en mi casa. Que es algo que realmente no les recomendaría hacer nunca. Y continuemos. Ahora voy a colocar este bloque. Y diréis, Turbo, ¿qué es ese bloque? Pues es un bloque que al colocarlo cerca de una conexión wifi, hace que solo el propietario de esa conexión wifi pueda conectarse. Lo que significa que ninguna aldea no va a poder acceder a mi router. Entonces nadie me volverá a molestar. Y ahora vamos a subir para arriba para colocar esto. Que fijaros que tengo escaleras, ¿verdad? Pero es mucho mejor utilizar un gancho y hacer así. ¡Ah! ¡Wow! ¡Madre mía! Me llamaban Spiderman. Colocamos esto y... ¡Tachán! Y ahora ya podemos bajar para abajo. ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! Casi me quito vida. Esto es muy arriesgado. Que por cierto, pensaba que daría algo de luz. Como un beacon o algo. Pero parece que no. Igualmente no me importa. Con que funcione me sirve. Ahora vamos para abajo. ¡Oh, oh! Vaya, me he quitado algo de vida. Pero bueno, nos queda lo más importante que es proteger la puerta. Y para eso voy a colocar una puerta de hierro reforzada. Que esto sumado al escáner de retina hace que solo yo pueda acceder a la casa. Y bueno, con madera lo que puedo craftear es un botón para que pueda salir de fuera. Ah, pues no. No puedo salir de fuera. Pero lo que sí que puedo hacer es colocar un escáner de retina arriba para que así pueda salir. Y si os preguntáis qué hace el escáner de retina, lo que hace es analizarme los ojos. Entonces cuando yo miro aquí se desbloquea. Lo que hace que el único que pueda entrar aquí sea yo. O alguien con mi cabeza, claro. Pero eso es muy complicado. Así que ahora ya tendría todas las protecciones necesarias. Solo me queda guardar esto en el cofre. Agarro mi pan. Unas cuantas manzanas doradas. Porque esta hamburguesa se la comió a medias horas al deano. ¡Está mordida! Por último, el router. Lo conecto y ahora ya puedo ver tranquilamente un directo de X-Turbo sin que nadie me moleste. ¡Oh, perfecto! A esto se le llama tranquilidad. A ver qué hará hoy. Es que sinceramente, menudo día llevo encima. No han parado de molestarme los aldeanos. Por fin puedo disfrutar de mi tranquilidad. ¿Qué es eso? ¿Aldeanos? Eh, Turbo, ¿qué has hecho con el patio comunitario del pueblo? No podemos entrar. ¿Pero cómo? ¿Qué patio comunitario? Si esto es mi casa. Ah, ya. Bueno, cada uno le pone un nombre diferente. No os voy a dejar entrar. Ya habéis entrado lo suficiente. Que lo sepáis. Ah, Turbo, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a jugar a la Nintendo Switch con buen internet? Pues no lo sé. Eso no es mi problema. Eso es vuestro problema. No, Turbo, déjanos entrar. Que no, os lo he dicho ya mil veces. Nos voy a dejar entrar. Ah, Turbo, vamos. Queremos jugar con buena conexión. Ah, me voy a poner unos tapones al final. ¡Epa! ¡Qué pesados! Eh, eh. ¿Pero qué es lo que suena? Es un sonido de motosierra. Turbo, nos abres tú o vamos a entrar a la puerta. Ya tenemos una motosierra. No, 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 no. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tirar mi casa rápido. Piensa algo, Turbo. Oh, ya sé. Voy a utilizar la palanca. ¡Vamos! Ah, Turbo, ¿qué es eso? Ah, nos estamos muriendo. Turbo, haz algo. Oh, perfecto, ha funcionado bien. Creo que ahora ya soy libre. Sí, perfecto. No hay ningún aldeano molestándome. Y esto solo puede significar una cosa. Que ya puedo ver los directos de X-Turbo sin que nadie me moleste. Vamos para allá. Oh, de hecho, está empezando ya. ¡Por fin! Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y aquí tienes otros que puede que te interesen. ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo.